¡Está cerca el camino a nuestro glorioso regreso honroso al poder! Pero yo no quiero... ¡Calla! ¡Calla, mi querido hijo! ¡Debes estar exhausto! Duerme, lindo Cobo, sueña y duerme ya. ¡Cuando seas un gran león, tú el rey serás! Desterrada y perseguida, sola y sin protección, cuando pienso en esa bestia, aumenta mi tensión. Pero tengo un sueño lindo, que me hace sonreír. Me convierte en un minino, y me ayuda a dormir. Que Simba no respire más, y a su hija pueda yo atrapar. Que na' la llore de aflicción, esa es mi canción. El pasado y mis rivales, me he tratado de olvidar. Y aunque sea insignificante, los quisiera yo matar. Encontraste al final a alguien, que lo arrastre hacia ti. Se derramará la sangre, es trabajo para mí. La melodía en mi rugir, y el contrapunto en su gemir. Es sinfonía de destrucción, esa es mi canción. Oscar se fue, Macira sigue aquí, y a León voy a educar. Para convertirlo en fiera, con pasión por la maldad. Duérmete cara de cuna, digo, que preciosidad. Cuando seas mi gran león, tú el rey serás. Capores llaman a pelear, y todo un ruge con maldad. Recuerdo el vengancio, al fin vendrá. Puedo oír las voces, demuestra tu el venganza, mi sangrienta rebelión. El tiempo ya llegó, esa es mi canción.